Con respecto a información del ámbito deportivo, a partir de ahora el Ministerio de Deportes de la Provincia de Misiones ha decidido otorgar en carácter de subsidio una suma de dinero a las diferentes federaciones e instituciones deportivas de la Provincia de Misiones con el propósito de que administren estos recursos. En relación al Humboldt, la Federación Misionera ha recibido un subsidio de 370 mil pesos. Nosotros dialogamos con el Presidente para saber de qué manera van a trabajar con este recurso. El Humboldt y creo que todos los deportes están recibiendo ayuda de parte del Ministerio, de parte del Gobierno de la Provincia. Cada año es un poco más. La ayuda que recibimos este año es una ayuda bastante importante. Ellos nos ayudaban años anteriores y ellos hacían los pagos. Ahora como que nos dieron a nosotros el cheque, nos dieron la responsabilidad de que nosotros manejemos ese dinero. Realmente estamos muy contentos porque nosotros nunca pensábamos de que esto se iba a lograr. Y realmente es una alegría y una responsabilidad de parte nuestra recibir una suma importante de dinero. Y digamos, tenemos que rendir ese dinero, tenemos que hacer todas las cosas bien como para que nos sigan depositando la confianza. ¿Ya han podido establecer en dónde lo van a invertir? Sí, obviamente que van a ser destinados para, vamos a repartir en tres, cuatro viajes ese dinero para que los chicos que viajen con la selección, el viaje les salga más barato. Viene sabido que acá por toda la comunidad de estos viajes y nosotros promocionamos siempre un bono, un bono de colaboración que toda la comunidad le compra a los jugadores. Obviamente que la ayuda que nos da el ministerio no alcanza para que viajen, haya tres salidas cada viaje. Te estoy hablando de que entre transporte, alojamiento, comida, desayuno, almuerzo, cena, almuerzo a la vuelta. Estamos hablando de un número de cada viaje que sale 390 mil pesos, sale cada viaje. Así que el ministerio nos da una gran ayuda para que los chicos tengan más facilidad, pero bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo y bueno, digamos, cada vez por ahí se hace un poquito más fácil y cada vez tenemos más responsabilidades, como decía anteriormente. Gracias. Gracias.